Hola Hola, hola ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida Bienvenidos A un nuevo videíto A S M R R R Yo soy Eri Y el día de hoy Vamos a comer Quesadillas De chile negro Quesadillas Fritas De chile negro Este ¿Qué te iba a decir? Discúlpame Si hay ruido de fondo Porque Este De día ¿Vale? Ay Sigue bien caliente Me hizo Me hizo tres Mi mamá Pero no sé Si me las vaya a comer Las tres Porque La masa Suele ser bien Llenona Chicos Y me las hizo Algo Algo gorditas Parecen gordas En vez de Quesadillas Bueno Bueno Déjame soplarle Porque Si está Mil colitas Gracias �내지� O Seis O H ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que ya habíamos pedido mi teléfono La verdad chicos, nunca habíamos hecho eso de pedir un celular por Apple Todos los celulares que yo tenía los iPhones Pues los sacamos por físico, pues ya está en el teléfono Entonces, según esto, ya la regeneraron chicos Ahorita que termine voy a ir a decirle a mi mamá Que como que siento que ya le cambié la luz La tonalidad de la luz Y me cala Disculpenme si voy, si cierro mis ojos Va, es que ahora si me cala la luz Así te digo Entonces resulta que Esta vez cuando mi cuñada lo pidió Dijo, te va a llegar el 15 de Enero Pero yo dije, no, no creo que llegue el 15 Porque Así pasó con la pila Pedí En septiembre pedí una pila recargable Y según esto llegaba el 11 de Septiembre Me llegó hasta el 28 Así que Pues se me retrasó prácticamente Tres semanas Si no Si, 15 días Entonces hace cuenta que Yo le dije del teléfono No, no creo que llegue el 15 Le dije porque siempre se suele retrasar Y Al día de hoy me dice Ahorita me dice Hace ratito que fui Me dice Oye, ni no te llegué del teléfono Bueno, verdad Digo, no No, le digo si quieres Este, checar tu Tu correo Para Cualquier aviso que te hayan mandado Porque Luego ya te notifican Que la fecha de entrega cambió Y me dice No, lo que pasa es que Este, si chequé Pero ya te llegó Ya te No te lo pudieron entregar Porque no te encontraron Y yo así como Y yo así como de No Chis La verdad es que Mi mamá y yo somos tan inestables Para andar en mi casa O sea Yo no te puedo decir Mañana a esta hora voy a estar Porque No No te podemos decir Todos los miércoles Estamos a tal hora No, porque Que tal que salimos De repente No tenemos Ni una hora de salida Ni una hora de De llegada Entonces Este me dice Le dije yo Pues entonces Yo creo llegó el martes Hoy que estoy grabando Esto es jueves El lunes No salimos para nada El martes Todo el día No la pasamos fuera Ayer miércoles No salí para nada Le dije entonces Yo creo Vinieron el martes Ahí se voy a marcar Para ver cuando van a Cuando te lo intentaré Entregar otra vez Yo así de sí Para 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 estar Porque Ahora sí que Esta es una entrega Muy importante Chicos No No es como Para dejarla pasar Luego a veces Cuando pido Cuando pido Cosas De mercado libre Es que ya se me acabó La batería Del teléfono Aguántame un poquito Es que este teléfono Ya no aguanta Mira Apenas es la primera Que salí Que ya Me pido Una batería Baja Si no acabo Más bien Si se apaga Mi teléfono Una disculpa Va Vamos a dejarlo Hasta que se apague Apenas me sonó El 20% Así te decía Yo cuando pido Cosas De mercado libre A Con Ya que Este A veces No Llegan Las cosas Y yo no estoy Pero ya se las saben Avientan las cosas Por la ventana De mi cuchera Entonces Este Avientan el paquete Por ahí Si cabe Pues ahí lo dejan En el suelo Pero obviamente Si no cabe Pues no lo van a poder Aventar Chicos Así me aventaron La pila Yo no sé Antes Y que no sé Extropió Así me aventaron La pila Del teléfono Cuando llegó Me acuerdo Que me están Marque Marque Pues yo no contestaba Porque El tiempo de entrega Era otra fecha Y yo no contestaba Porque dije No pues no tengo Que contestar Números desconocidos Y andale Pues no contesté Y ya cuando llegamos A la casa Que va viendo Mi mamá Un paquete ahí Tirado Y que me fijó Y que me fijó En los mensajes Y que Vengo Venimos De paquetería No sé qué De un pedido De Apple Y yo La pila Hijos de su madre Y así La aventaron Entonces este A lo que voy Con este paquete Es que pues Si es más importante O sea no Tampoco lo pueden Aventar No manches Y Ahorita Checo mi cuñada En la paquetería Dice que Que se desechó Toda la mercancía Que la caja Está vacía No sé qué Que se la ves Al remitente Algo así Y yo así Como de ¿Qué? O sea ¿Qué quiere decir eso? Como que ya Lo entregaron O que O que ya No lo tienen ellos O qué onda O sea Como que Se me preocupó Y me voy a sentir Tan culpable Si pasa algo Porque Yo fui la de la idea Yo fui la que le digo Pídelo por Apple Porque es la que tiene Tarjeta de crédito Pero yo tampoco Nunca había hecho Una compra así Ella siempre va A la tienda De De Apple Pero De hecho Si fue Cuando Queríamos comprarlo Así físico Si fue Pero No me dejé Mi toallita Esto ya Si fue Pero Ya no había Iphone 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 13 De 256 Había de 128 Chicas Y yo Se como de No Pues es que A mí lo que me interesa Es la memoria O sea Ya el color No importaba Con que fuera De 256 Porque pues le digo Es que Yo ocupo mucha Memoria Para grabar Que quieran Es que También lo estén Y luego le dije Pero no se puede encargar ahí Y me dice que no Que le dijeron que no Que teníamos que esperarnos alrededor de un mes Para Esperar a que como que volvieran a Sortir de iPhones A la tienda O sea de equipos Y que pues no era seguro que llegara por decir El iPhone 13 de 256 No era seguro Ni que llegara Este del color tal O sea que era como lo que llegara al azar Y pues le dije No pues entonces no lo pidas Porque Digo no No me lo compres Porque pues no tiene ningún caso Pero pues en Apple En Apple Store Ahí fue donde yo lo encontré Y dije pues aquí si está disponible Y luego Aparte de eso me dijo Ahorita que Marco a Apple Pero no le entendí O nada chicos Es que Pues está en inglés Y me mandó Y me mandó el número Me dijo Me dijo Te manda el número Por si quieres marcar Y yo así de No Pues es que Si tú no le entendiste Que más o menos Sabes inglés Ahora yo que no sé Absolutamente Bueno no le dije Pero me quedé así Nada Dije yo no voy a marcar ¿Para qué? Ni Ni voy a entender nada Y aparte Eso ya no es Me quedo ahorita pensando Eso ya no es asunto De Apple Eso ya es asunto De la paquetería O sea En esa casa Tienes que hablar La paquetería Como porque Ellos son los que Traen el producto Apple va a decir O sea Yo te lo mandé ¿No? Ay tú si no lo recibes Es que Me enchilé poquito Es lo malo De De ser una persona Muy inestable En los horarios De hogar Como el Blue Yeti Chicos Para los que no estaban Aquí en ese tiempo Que compré El Blue Yeti Que fue hace Medio año Ya me lo andaban Regresando Porque Aquí donde yo vivo No hay Bueno Eso nos dijo El repartidor Vea Aquí donde yo vivo No hay Aquí es A donde vivo No hay Como se llama Instalaciones De Amazon Pribor T Às Pero yo Gran Es B Un 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 Y No hay Me acuerdo que Como yo no estaba en mi casa Cuando llegó el paquete Del Blue Yeti Porque por lo mismo Es que te dicen una fecha Que a la menor hay que a la otra A mi siempre me ha pasado con mis paquetes Que me dicen una fecha y siempre llegan antes Y la verdad O sea uno hace planes y dice Yo voy a Ah ok Llega el paquete el miércoles Suponiendo Pues para no salir ese día Pues no, el Blue Yeti llegó el martes Y los martes nosotros no estamos aquí Casi todo el día estamos fuera Entonces este Pues llega el martes Y me hablan de un número desconocido Igual no contestaba, no contestaba Dije yo no, no puede ser eso Porque llega mañana Y hasta que me mandaron un mensaje de texto Que eran de Amazon Que me tenían que entregar un paquete Y que si no contestaba O si no me lo recibían Se iba a cancelar Y que no sé qué Y yo estoy como de No, espérenme No, espérenme Y devolví la llamada Y me mandaban a buzón Y Ya luego me volvieron a marcar Pero yo le dije Mamá contéstale tú Y yo contesta a mi mamá Y le dicen es que Estamos intentando entregarle un paquete de Amazon Pero no hay nadie en su domicilio Híjole ya Va a valer por mi celular Bueno Déjame quito la alerta Y te digo Entonces este Mi mamá le dice Oiga Y si no lo puedo Si no Este Si no lo pude Nadie lo pude recoger Ah porque fueron a tocarle a la vecina Y tampoco salió Y luego fueron a tocarle A A la casa de mi hermano Mi hermano vive aquí mismo Pero la O sea la misma calle La misma cuadra Fueron a tocarle a mi hermano Tampoco salió Y le dice mi mamá Si Si no lo podemos Si no hay nadie quien lo recoger No lo llevan a un lugar En donde nosotros podamos acudir O sea mi mamá decía así como de que Pues Llevarlo a una paquetería ¿No? O sea tipo FedEx DHL O así Pero yo no sé si la paquetería de Amazon Sea otra Porque no sigo el señor que no Que como no había aquí Distribuidora de Amazon Que el paquetería La paquete El paquete se regresaría Hasta Hasta Por allá Por lejos de aquí Donde yo vivo O sea no en No en la misma ciudad Sino en otra ciudad Más lejos Y ya de ahí Se regresaría A Estados Unidos Que fue donde yo lo pedí Pero así como de No manches Yo bien desesperada Chicos Casi casi estuve a punto De decirle Espérenos Ahí vamos Al final Miren mi salvadora Resultó ser la veterinaria La veterinaria que les cuento Que también vive aquí en la misma cuadra La que atiende a manchas Resultó que ella sí estaba en su casa Porque le dijo a mi mamá Vaya a la casa Y ya le dice el color de la casa Y ya toca la fuerza Y abre la veterinaria Ya abre mi amiga Y le dice Ah es que traemos un paquete para Erika De Amazon Este Se lo podemos dejar a usted Y mi amiga Sí está bien Y luego ella De la paquetería Me pasa Nos pasa A mi amiga Y le digo Amiga Recibeme mi paquete Por favor Sí amiga No te preocupes Aquí te lo recibo Y yo sí de gracias Dios mío Gracias Gracias Porque Imagínate Ya me voy a llenar con la segunda Chicos yo me despido Voy a dejar que se apague el teléfono Pero yo me despido Ya te la sabes No regálame tu like Regálame un comentario Regálame tu sugerencia Tu suscripción Se me hace raro despedir el video Sin despedirnos O sea Es que voy a dejar que se apague el teléfono Y pues ya no voy a platicar Porque si no se va a cortar la plática Sobre el teléfono Que le pues Descobes Me Y ії T herkes Su Su ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!